El señor alcalde, bueno, nos ha citado para una reunión del día martes, pero como es periodo nos ha pasado para el miércoles. Y sobre todo también, gracias a Dios, tenemos el apoyo de ciertos regidores que nos están apoyando en nuestra lucha. No estamos haciendo un reclamo por lo que queremos, también no, sino que estamos reclamando un derecho que nos conceda, que nos pertenece a nosotros, hermano. Pero, como le digo al señor alcalde, ojalá, yo no quiero que pase una desgracia para que digan, no, sí, a los señores hay que morir allá. No, pudiéndose evitar este amigo Chorro. Amigo Navarrete, en el terminal usted conoce que viene trabajando mucho tiempo en el tema del taxi. ¿Hay una zona de parqueo para unidades menores? Mira, ahí hay, justamente, tenemos dos puertas en donde dice el área de retén para mototaxis. Pero no se da por lo que, te digo, los carros que están ahí, que están como cochera. Nos impiden apegarnos a ese espacio que está legado para mototaxis. Pero, sin embargo, no sé, el señor alcalde dice también que tiene que haber entradas, pero, ¿para qué más entradas que lo tienen a los Dorados, los de Autos de Chocope, del Puerto? Y también nosotros no estamos ya a no colaborar, vamos a colaborar. Y estamos colaborando. Pero, sin embargo, el señor alcalde, no sé cuál será su finalidad, él, ¿no? Esperamos su respuesta. En todo caso, el funcionario hizo un poco mal, de repente, en tomar la acción antes de poder reunirse con ustedes y llegar a una conclusión, de repente, ¿no? Claro, mira, porque, primeramente, justamente lo que dijo el señor, un señor regidor dijo, él ha empezado por la parte contraria. Porque el primer paso era que nos comunique, señores, mire, vamos a tomar esta ordenanza. Y, en segundo, debería él habernos convocado para que nos digan, señores, mire, lo vamos a dejar, pero con esta condición, que se acondicione más, que seamos un poco más respetables. Pues, creo que la conversación es el punto más importante para llegar a un acuerdo. En todo caso, el día miércoles 31, ¿tendrían alguna respuesta? Y la posición de ustedes es retomar, pues, un lugar o un espacio, ya que en la Panamericana existe el peligro, no solamente para ustedes como conductores, sino que también para las personas usuarias. Justamente, te digo que hay peligros, hay bastantes. Mira, no tienen, las autoridades no ven los accidentes que se ha sucedido con Linares cuando se metió un carro a su casa, el otro que lo arrancó la llanta, por allá otro. Entonces, lo que nosotros queremos, a final de cuentas, es que nos reubiquen en nuestro centro de trabajo, porque, de lo contrario, si el miércoles no dan una resolución positiva hacia nosotros, nosotros vamos a tomar otras medidas. Ojalá que no queremos que lleguen tampoco a mayores consecuencias. La mayoría de sus colegas han tenido que parar el día de hoy y dejar de trabajar para poder apoyar esta marcha. ¿Algunos representantes de otras asociaciones se van a sumar para este miércoles? Pues, esperamos que sí. Mira, como tú ves, todos los motociclistas hemos dejado de trabajar, de llevar lo que siempre sabemos llevar a nuestros hogares. Pero, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, está la lucha. Yo sé que la lucha va a ser, yo sé que va a tener un sacrificio y va a tener una recompensa. Ojalá que el alcalde se le ablande la mano y ponga la mano en el corazón y que nos diga, no, los señores, estamos reclamando un derecho que nos compete, hermano. Si el alcalde no hace caso, ya que vea él. Bien, mucha suerte y gracias, y bueno, suerte pues en la gestión que vienen realizando. Gracias a usted, amigo Cachorro, y espero que no sea ni la primera ni última vez, porque la lucha va a continuar hasta las últimas consecuencias. Gracias, hermano. ¡Sí, que continúe! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Tarte que el día de hoy se han presentado los amigos mototaxistas porque quieren... Están preocupados porque anteriormente pues han estado ingresando de manera informal al terminal terrestre. Hay un reglamento que ha dado, pues, esto ha aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que solamente puede ingresar vehículos que estén autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay un reglamento, hay una ordenanza, pero los años que han pasado, ellos han estado ingresando informalmente y ya están exigiendo de que se les deje esto, que ellos cumplan este mismo circuito, ¿no? Pero el día de hoy se ha coordinado de que la Comisión de Transportes se reúna con ellos, con las asesores legales, para ver que era que arriban, y dado que regularicen también sus papeles, porque también parece que están un poco mal en cuanto a su documentación. ¿Manifiestan que hay una zona de parqueo de unidades menores en la parte interna del terminal? ¿El señor alcalde tiene conocimiento? Parqueo está totalmente prohibido, pero de manera informal se supongo que están dejando, porque como te digo... ¿Hay algunas pintas, dice, dentro del terminal, algunas pintas que dice que pueden estacionarse? Solamente para los vehículos que son netamente de empresas de transporte, que están bien inscritas, con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Otros vehículos no pueden hacer uso. El jefe de transporte, que es el señor Dixon Reyes, ha desalojado a estas personas y están posicionadas en la Panamericana. ¿Estarían buscando un espacio para ellos? Bueno, generalmente la parte delantera siempre se ha considerado de que hay un paradero en la puerta para que estén estacionados dos motos y los demás estén pasando a la esquina, pero ellos quieren estar todos estacionados en este lugar y a la comisión tendrá que ver con los asesores legales y la participación de ellos, a qué es lo que arriban, para poder hacer algunas modificaciones de tal manera que se cree esto algo que los avale para ver de qué manera ellos pueden participar, porque no podemos ir contra la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni contra su reglamento. Quizá la ordenanza podemos modificarla, pero los otros documentos no podemos, porque de lo contrario nos estarían inhabilitando como terminal terrestre. ¿El miércoles 31 tendrían alguna reunión con ellos? Sí, la comisión se va a reunir el día miércoles, el día lunes están invitándolos para que se puedan reunir y de esa manera ver a qué arriban, dado que yo creo que a través del diálogo se puede llegar a muchas cosas. ¿Se han estado dando algunas campañas de brevetes? ¿También van a continuar esas campañas, alcalde? Sí, tienen que el encargado de transporte puede coordinar con ASCOPE, porque eso brevetes lo entrega la unidad de transporte de la provincia, nosotros solamente damos tarjeta de circulación para los vehículos menores y nada más, ya que ellos ven todo lo que son tránsito mayor.